¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque el día de hoy, como ya lo vieron en el título, tenemos noticias acerca de Crash Bandicoot y Gumpalik. Por favor, sería bueno de que vean el video completo antes de que empiecen a comentar, porque realmente hay bastante gente que siempre viene y comenta cosas antes de ver el video. Así que bueno, cracks, me gustaría que primero terminaran de ver el video y ahora sí dieran su opinión. Hace algunas horas, Yuff Kegley, presentador y criador de los Game Awards, hizo un Twitter en donde nos dice lo siguiente. Más allá de sus nominaciones, puedo confirmar que Activision Blizzard no será parte del The Game Award de este año, es decir, del 2021. ¿Qué nos quiere decir este tweet? Que básicamente algunos juegos de Activision Blizzard van a estar nominados en sus distintas categorías, pero más allá de eso, Activision Blizzard no va a estar, no va a poder anunciar. Básicamente nos está diciendo que está vetado a Activision Blizzard de este evento por los problemas que tuvo en este año. Y después hizo otro tweet en donde nos dice que los Game Awards es un momento de celebración para esta industria, la forma de entretenimiento más grande de todo el mundo. No hay lugar para el abuso, el acoso o las prácticas predatorias en ninguna empresa o comunidad. Porque como ya saben, Activision Blizzard tuvo algunos problemas con sus desarrolladores, con sus trabajadores, y este pues básicamente se hizo de la vista gorda. Se puso la venda en los ojos y literalmente no hizo absolutamente nada. Y bueno cracks, esto básicamente son los dos tweets más importantes, porque lo demás ya simplemente trata de justificar por lo que está haciendo. Así que bueno, la verdad es que entiendo completamente lo que quiere decir este crack, porque sabemos que si alguna empresa o alguien quiere colaborar con Activision, está mal visto. Inclusive las empresas como Xbox, Playstation y Nintendo no quieren saber absolutamente nada de Activision. Precisamente porque si estos colaboran con Activision, básicamente estarían apoyando el acoso. Lo más triste de esto es que todos esperábamos Goompa League en la presentación de los Game Awards, cosa que bueno, por lo menos ya no vamos a tener que estar esperando este momento, porque ya no se va a anunciar absolutamente nada. Supongo que ya los he de tener hartos de que siempre les esté diciendo en cada video de que Goompa League ya está más que confirmado. Y es que la verdad yo también ya estoy harto de decirles lo mismo. Pero bueno, se esperaba que Goompa League por lo menos se anunciara antes de terminar este año. Cosa que supongo ahora tendremos que esperar un poco más de tiempo, ya que Activision supuestamente debería de estar arreglando sus problemas legales. Independientemente de eso, no sabemos ahora si Goompa League se va a retrasar por todos los problemas que esto ha conllevado. Y todo esto realmente se hubiera podido haber evitado si Activision Blizzard hubiera tomado cartas en el asunto. Sabemos que Crash Bandicoot 4 el 31 de diciembre se va a actualizar para Xbox, Nintendo Switch y PC. Ya que esta actualización nos dará un par de skins tanto para Crash Bandicoot y Coco. Aunque realmente dudo que en esa fecha se vaya a publicar algo de Goompa League. Digo, creo que realmente todo puede pasar. Pero lo que es un misterio es la verdadera fecha de publicación de Goompa League. Inclusive ya con tantos problemas que tiene Activision puede retrasarse hasta para 2023. Y es algo preocupante ya que prometía ser un juego tanto para consolas de antigua como de nueva generación. Y otra cosa que nos deja pensando mucho es que si ni Xbox, ni Playstation, ni Nintendo Switch quieren colaborar con Activision Blizzard. ¿En dónde demonios se van a publicar los nuevos videojuegos de Crash Bandicoot? Y no solo de Crash Bandicoot sino que literalmente de Activision. Si estos nuevos juegos de Crash Bandicoot solo son publicados para PC, realmente yo ya no veo futuro para la franquicia de Crash Bandicoot. Es decir, cracks, que Crash Bandicoot volvería a las tumbas y quién sabe en cuánto tiempo volvería a renacer. Si esto sucede, realmente creo que se volvería muy complicado que regresara a ser algo grande. Pero definitivamente el futuro de Crash Bandicoot es algo incierto. Lo que hay que decir es que no sabemos cuándo se va a resolver todo esto. No sabemos cuándo se va a publicar Goompa League. Y no sabemos absolutamente nada más lo que va a pasar con Activision Blizzard. Así que bueno, cracks, lo único que puedo decir es... ¡Inaceptable!